Bueno, y ahora hablamos a todos aquellos de vosotros que pensabais que la crisis era una entelequia, aunque sí muy real en cifras, pero macroeconómicas, o quizás lo más cercana de la puerta del vecino o de tu entorno más alejado, que no te había tocado a ti y de pronto empiezas a ser el protagonista. Te despiden o hacen un ere en tu empresa y estás en ese gran mercado de la inactividad del desempleo. Bueno, pues yo creo que hoy merece la pena escuchar la entrevista que vamos a realizar desde COPE Guadalajara y COPE Següenza. Oscar Ruiz Carranza, muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes. Y estos momentos de desempleo también se puede ver o se puede vivir como un momento de transición profesional. En esta línea vamos a caminar en esta mañana de la mano de Diony Contreras, que todos nuestros oyentes ya saben que es el autor de ese libro Inteligencia Emocional para Desempleados. Buenos días, Diony. Hola, buenos días, Oscar. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Y una invitada muy especial que nos llega en esta mañana, coautora de un libro llamado Punto Seguido, porque no hay que verlo como que se nos hunde la vida, como un punto final. Además, ella ha vivido en propias carnes esta situación del desempleo y en breve, el 3 de diciembre, vamos a tener oportunidad de escucharla en IFEMA, en un evento organizado por Infojobs y va a realizar varias conferencias bajo este título, ¿no? Transición profesional positiva. En esta clave positiva la recibimos con los brazos abiertos a Concha Zancada. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos que mirar en clave positiva el tema del desempleo, ¿no? Desde ese libro que has, del cual eres coautora, punto y seguido, hasta esa conferencia que vas a realizar en breve, Transición profesional positiva, parece que nos invitas a que tenemos que mirar de otra manera esa situación de dolor o de duelo como puede ser el desempleo. Pues efectivamente, o sea, el pasar por una situación de desempleo no es fácil, el decir que viva la vida, ve lo positivo, pues cuesta cuando tienes que pagar una hipoteca, tienes que llevar a los niños al colegio. Pero también el cambiar tu visión puede hacerte esa transición mucho más fácil. Con el libro lo que pretendimos es dar consejos sobre testimonios reales de experiencias que habíamos pasado y ayudar a otras personas a hacerles ese camino mucho más fácil. Entonces hay cosas que parecen básicas pero que a lo mejor no nos las planteamos y, bueno, pues creo que sería bueno reflexionar sobre ellas, ¿no? Y, Concha, el momento álgido en el que te chocas contra una realidad que pensabas que no te iba a tocar precisamente a ti, que le iba a tocar al de al lado si cabe, ¿cómo es? ¿Cómo se toma uno de primeras, esta situación? Hombre, pues de primeras depende si más o menos te lo esperas o te viene como el jarro de agua fría, ¿no? De improviso. También depende del sector en el que estés, de la edad, o sea, hay muchos factores. Pero bueno, estés en el sector que estés, estés con la edad que tengas, siempre es un palo para la gente. Pero no hay que pensar en eso si no hay que pensar y ahora, a partir de ahora, ¿ahora qué hago? ¿Cómo un poco mi vida? Y, Concha, ¿cómo mantenemos el optimismo cuando se está pasando por esta situación? Pues mira, hay cosas básicas. Primero es verbalizarlo. O sea, la gente no verbaliza, no dice que está en desempleo y no tiene por qué sentir vergüenza, porque antes cuando te echaban de una empresa era normalmente, pues a lo mejor porque habías metido la mano en el cajón, ¿no? Pero actualmente no es así. Hay muchos profesionales, hay grandes profesionales que están en la calle, porque las empresas pues tienen que tomar decisiones y a lo mejor pues por salvar parte de la plantilla tienen que prescindir de los servicios de otras personas, ¿no? El comentarlo con la familia de que, bueno, que hay que ajustarse el cinturón y que hay cambios en la situación. Y es importante que se vaya mentalizando de que va a ser un nuevo estilo de vida y que todos los miembros sean conscientes de ello, ¿no? Tampoco es muy bueno también el hacerte visible. O sea, el hacerte visible tanto a nivel personal, acudiendo a ferias, eventos de tu interés como en redes sociales profesionales. El mantener un estilo de vida, o sea, el mantener un horario, unas horas para comer que sean para comer, las de dormir para dormir. Que aunque estés en el paro también tienes derecho a tus fines de semana. El hacer ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, pues no tengo dinero para gastar en un gimnasio. Bueno, pues lo puedes hacer desde casa o haciendo unas tablas o bien por internet, o en la tele incluso ahí para hacer gimnasia. Y una cosa muy baratita, muy baratita, que es pasear. El pasear, hacer ese ejercicio y además, pues generas endorfinas y aprovechas ese momento para reflexionar, para hablar contigo mismo y se te pueden ocurrir incluso buenas ideas, ¿no? No se acaba el mundo ante una situación de desempleo y podemos hacer otras actividades que parece que es a lo que nos invitas. Concha, tú lo has vivido en propias carnes, esta situación de desempleo. Y parece que se identifican varias etapas en ese crecimiento, ¿no? Desde ese jarro de agua fría en el cual te quedas en la calle. ¿Cómo se puede evolucionar interiormente, pues desde lo que has vivido? Pues mira, tras tomarte un respiro, porque normalmente tienes que, cuando tienes un cambio en la vida, ya sea que te casas, tienes un hijo, además tienes un cambio y necesitas, digamos, un periodo de descompresión, tienes que empezar a marcarte qué objetivo quieres, ¿no? Marcarte si quieres seguir haciendo lo mismo, si quieres hacer otra cosa, el reinventarte, el seguir formándote, es básico, el conocer cómo está tu sector, qué cosas nuevas puedes aprender, conocer qué cosas haces bien y qué cosas no haces tan bien. Para con todo eso, tener decidido hacia dónde quieres ir, marcarte, o sea, es básico marcarse un objetivo y luego hacer un plan de acción y un seguimiento, claro. Está claro que para eso te tienes que conocer bien, incluso reciclarte mentalmente para volver a pensar en qué posibilidades tienes frente a una realidad que ha cambiado, es evidente. Y para eso está el coaching. Eres, Concha, coach ejecutivo por la Universidad Autónoma de Madrid, además, coach sistémico y de equipos. ¿Por qué te gusta el coaching? Pues mira, el coaching es una relación profesional en la que el coach acompaña al coachee, a la persona, en este caso el desempleado, pues para que conozca y sepa qué objetivo quiere conseguir, qué realidad le rodea, qué temas están a su favor, qué cosas le faltan, dónde puede conseguir esos recursos, ¿no? Y de esa forma hacer un plan de acción, acción para el aprendizaje, porque puede que haga cosas que no le salgan bien y de eso tendrá que aprender, para buscar otros nuevos caminos, porque si haces lo mismo siempre conseguirás los mismos resultados, eso es una frase que está muy en la boca de todos, pero es que es cierto, ¿no? Entonces, yo me reciclé, yo antes he ocupado puestos de dirección, he tenido equipos numerosos y siempre me ha gustado el tema relacionado con recursos humanos, pero en este momento decidí que esta iba a ser mi nueva vía. Además, tengo un blog sobre motivación de equipos y automotivación que comencé cuando estuve haciendo un máster y fue parte del proyecto de fin de curso, ¿no? Y escribo cada 15 días y me gusta, bueno, pues acompañar a la gente y les planteo cuestiones y que ellos mismos, pues reflexionen sobre ello y que saquen sus conclusiones. Sí, no solamente es una tendencia profesional, sino también una vocación de ayuda, porque de hecho en las charlas que vas a dar en IFEMA hay, por tu parte, voluntariedad, es altruista. Sí, bueno, van a acudir, se estima unos 7.000 desempleados y va a haber como 200 coach voluntarios que vamos a hacer sesiones gratuitas de 45 minutos, que en 45 minutos no es la panacea, pero puede servir para marcar el foco a esa persona y ayudarles un poco a seguir adelante. En mi charla van a ser, pues una visualización positiva sobre cosas que deberían hacer. Luego cada uno es libre de tomar de aquella charla lo que se quiera llevar en su mochila, ¿no? Pero recuerdo una de las frases que venían en el libro, que decían que cuando eres joven tienes tiempo, era como una ecuación, no tienes tiempo más, no tienes dinero menos y tienes ilusión más. Cuando estás trabajando no tienes tiempo menos, tienes dinero más y no tienes ilusión normalmente menos. Y cuando te jubilas tienes tiempo más, tienes menos dinero menos y poca ilusión menos. Pero cuando estás desempleado tienes más tiempo, no tienes dinero menos, pero la ilusión depende de ti. Entonces yo creo que la ilusión y las ganas dependen de ellos. Y como van a ir a acudir al evento, eso significa que han cambiado su papel de víctima a responsables. Ya no van a estar echando la culpa a los demás, sino que han decidido en ese día, en esa jornada, poner su tiempo y su esfuerzo en intentar buscar alternativas que pueden ser buenas para su futuro. Mejorar, crecer, eso es a lo que nos invita Concha Zancada en esta mañana. Siete mil personas, se estima que te escuchan el día 3 de diciembre en esa feria que va a tener lugar en IFEMA. Nosotros a lo mejor no sabemos el número de nuestros oyentes exactamente, pero te damos las gracias por habernos dado esa visión positiva de esa situación dolorosa del desempleo y te animamos a seguir con esas ganas, con esa ilusión, a sumar más, 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 para vivir felices y ayudar a los demás también. Pues nada, muchísimas gracias por haceros eco de la iniciativa. Y de verdad que es importante que yo entiendo que la gente se venga abajo, porque yo he pasado por ello. O sea, yo cuando hablo, hablo desde la experiencia, pero siempre tenemos que pensar que puede haber algo que sea bueno. Bueno, porque como decía un sabio chino, veremos lo que nos trae el tiempo. Hay cosas que en un principio pensamos que son malas, a lo mejor te deja tu novio de toda la vida y te llevas un chasco, pero luego encuentras a tu hombre ideal. O no haces un viaje y luego resulta que haces otro distinto que te cambia la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser esta situación algo en que luego, viendo hacia atrás, echando la vista atrás, digas, oye, pues mira, fue una oportunidad que me ha dado la vida, ¿no? Una oportunidad la que hemos tenido de escucharte en esta mañana. Concha Zancada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.